Hola Juan, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué va el pasero? ¿Todo bien? ¿Bien o no? Entra, aquí, sigue. Gracias. Y ahora sí, bienvenidos y bienvenidas a este, mi canal de YouTube, donde vamos a estar hoy conociendo un poco más de la vida de este supercrack, Alexey Rojas Adruchenko Marcelo. Bienvenido a mi canal, ahora sí, le doy la bienvenida oficial, ¿cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias por tenerme acá contigo. No, primero que todo quería agradecerte por invitarnos, agradecerte por dejarnos entrar en tu casa y tener esta charla que llevábamos intentando cuadrar hace tiempo con tu padre y bueno, por motivos de agenda, había sido complicado, pero bueno, aquí estamos. Sí, con mucho gusto acá, sí. Alexey, empecemos contándole un poquito a la gente de esa pasión por el fútbol, desde qué edad crees tú o consideras que dijiste, wow, el fútbol tiene que ser mi estilo de vida. Pues yo empecé a jugar fútbol desde muy joven, desde que me acuerdo, desde los 3, 4 años ya estaba jugando fútbol. Creo que desde los 5 años ya empecé en mi primer equipo como arquero. Siempre quise ser arquero porque yo probé todas las posiciones, pero me gustó más estar en el arco, me sentí más que todo cómodo. Y ya después a los 8 o 9 años me di cuenta que era mejor que los otros, entonces me di cuenta que esto era algo que voy a usar como un camino en mi vida. Llegar a ser jugador de fútbol es lo que yo entendí desde muy joven que es lo que quiero hacer. ¿No consideras un poco arriesgado la posición de portero y por qué te decidiste por una posición que tiene tantísima responsabilidad y que dado el caso, con un mínimo error te puede castigar muchísimo porque es una de las desventajas de ser portero? Sí, a mí me gusta mucho la responsabilidad que viene con la posición. Siempre me ha gustado estar en control, estar responsable, tener una posición de liderazgo y yo entiendo que el portero es una posición donde se requiere mucha fortaleza mental, lo cual yo tengo y lo cual en eso yo trabajo mucho y me gusta mucho la posición, yo creo que es una posición muy única y dicen que es una de las posiciones más difíciles en el deporte, entonces yo no cambiaría por nada ser portero. Acabas de comentar algo que me pareció muy interesante y que aparte lo he podido ver en todas las entrevistas que tuve la oportunidad de visualizar antes de venir hasta aquí a a tu casa. Con solo 16 años que tienes, demuestras siempre una madurez increíble que es muy digna de admirar para tan corta edad y ahora acabas de comentar el tema de la mentalidad, ¿de dónde sale esa fuerza o cómo crees tú que generas esa fuerza interior y esa fuerza mental que te hace día a día ir creciendo más y más? Por gran parte yo creo que la madurez viene de mis padres y tengo que agradecerles mucho por eso, por la formación que me dieron, entonces eso me ha ayudado mucho, la gente siempre me dice que soy bien maduro y yo sé que eso me ayuda cuando estoy en la cancha. Yo creo que el tema de la fortaleza mental fue algo que yo entendí desde los 12, 13 años que era algo que me podría dar otra ventaja a los demás porque muchos no trabajan en eso, tú sabes que hoy en día ya están hablando más y más del tema mental del deporte, antes solo hablaban del tema físico, que cuánto entrenaban en el gimnasio, en la cancha para ser fuerte, para ser técnico, pero antes no entrenaban la mente como se hace hoy. Yo creo que la gente ya se dio cuenta de la importancia de la mente porque si uno puede estar listo mentalmente para lo que viene en la cancha va a poder rendir lo mejor que pueda, porque si la mente y el cuerpo trabajan juntos, puedes jugar de gran forma, todos los mejores atletas han entendido cómo es que hay que manejar la mente para estar en el estado óptimo para jugar. Yo creo que es una gran cosa y es lo que separa a los buenos jugadores y los jugadores de nivel mundial y yo creo que eso es algo que yo tengo y tengo que seguir trabajando en eso. Y en tu caso hablabas de trabajar la mente, ¿cuál es ese secreto o esa rutina que utilizas tú para trabajar la tuya, por ejemplo? Pues primero que todo yo creo que es importante tener la mentalidad inicial buena, tener una mentalidad de trabajador, siempre querer mejorar, querer trabajar más que los otros, querer ser mejor que los otros, querer ser el número uno, como siempre. Yo creo que empieza desde eso. Después de eso es una mentalidad de entender lo que uno puede controlar, lo que uno no puede controlar y enfocarse en lo que uno puede controlar porque si tú le metes todo tu esfuerzo a las cosas que tú puedes controlar vas a poder jugar muy bien. Yo creo que la visualización es algo muy importante porque dicen que cuando visualizas usas la misma parte del cerebro que cuando estás haciendo la acción, como por ejemplo si yo visualizo salvar un penalte, entonces cuando ya lo esté haciendo se siente más natural y cuando ya estás en esa situación en el partido no te coge de sorpresa. Yo creo que la visualización y la mentalidad inicial es lo más importante de eso. Algo así como la ley de la atracción viene a ser esto, ¿no? Que aquello que tú piensas lo atraes. Si piensas cosas buenas vas a atraer cosas buenas. Sí, claro, porque si tú cada día te metes en la mente que eres el mejor, que puedes hacer esto, que puedes hacer esa cosa, lo vas a hacer. Cuando estás en la cancha ya se va a sentir normal y ya cuando ya lo hayas hecho una vez puedes otra vez pensar, yo lo hice así, tener esa foto, ese video mental de cuando lo hiciste y repetirlo en la mente y ya lo tienes para el futuro. Y ya solo por curiosidad, todo esto, ¿quién te ayudó a aprenderlo? ¿Quién te ayudó a interiorizarlo? ¿O tú solito llegaste a esas conclusiones? Yo creo que mi papá inicialmente me ayudó con eso, con entender la importancia de la mentalidad y después de eso ya por parte mía de hacer estudios de eso, mirar las cosas que hay en el internet y también hablar con el psicólogo, ya no trabaja, se llama Darren Devaney, él me ayudó mucho en esto, cuando tenía 14 años, él ayudó a formarme mucho con el tema mental, entonces le agradezco mucho por eso. Pues le agradecemos todos a Darren por haber forjado yo creo las bases de una figura mundial que yo creo que ya se está abriendo camino y que poco a poco va a ir sorprendiéndonos, yo sé que muy pronto ya en las grandes pantallas y en las grandes competiciones, esperemos que allí sea. Has hablado en varias ocasiones ya en lo que llevamos de entrevista en los pocos minutos del gran impacto que tiene tu familia en tu vida, sobre todo, bueno, has comentado sobre tu padre. Tu familia aquí en Inglaterra, en tu casa, se compone básicamente por tu madre, Julia, por tu padre, Fernando, y por tu hermano, Romeo. Romeo, contame un poquito cómo es tu relación con ellos y qué significan para tu vida, para tu día a día, para el desarrollo de tu carrera también. Yo tengo una relación muy buena con ellos, siempre lo he tenido y hemos tenido una, como digo, un espíritu bueno entre nosotros, entendemos que nos tenemos que apoyar cada uno, tenemos que tratarnos bien, tenemos que ayudarnos en cualquier cosa que sea, entonces eso es muy importante y lo tenemos muy claro, el respeto es lo más importante entre todos nosotros cuatro. Y también el apoyo que me han brindado ha sido muy, muy bueno, porque mi papá, mi mamá a llevarme a los entrenamientos, a apoyarme con eso, mi hermano, mi papá a ir al parque, especialmente cuando estuvimos en el encierro. Y antes de eso, gastábamos muchas horas en el parque entrenando, mejorando y los consejos que me han dado han sido muy buenos, porque mi papá, él fue arquero cuando fue muy niño y obviamente no llegó a ser un arquero de grande nivel, pero él sabe unas cosas que me pueden ayudar, entonces yo lo escucho y él sabe mucho de otros deportes como el boxeo, también sabe de los negocios, entonces él me puede aportar muchas cosas. Yo creo que la familia es algo que la gente no se da cuenta cómo es que ayudan tanto al jugador y la importancia de la familia para el desarrollo de un jugador, porque muchos jugadores son muy buenos, pero no tienen el apoyo de los padres económico, primero para el uniforme, los guayos, para llevarles a los entrenamientos, y el tiempo es lo más importante, porque muchos padres no tienen el tiempo para ir, llevarlos, quedarse con ellos, ayudarles, aconsejarles, darles consejos, ver cómo es que pueden mejorar, y eso es algo que me han ayudado mucho con eso y siempre con los consejos, porque en este deporte es un tema de ganar 1% ahí, 1% allá para ser el mejor. Para al final sacar esa ventaja, ¿no? Sí, les agradezco mucho por todo, yo sé que todos cuatro seguimos mejorando todo el día, todos los días. Me parece que es digno de que comentemos en esta entrevista, yo llevo apenas, no sé, 10, 8, 9, no sé, muy pocas horas en Londres y ya se puede respirar desde el inicio la unión familiar que tienen, ¿no? Ya de hecho cuando vinieron a, cuando tu padre vino a buscarnos, ya vino directamente con Romeo, estuvimos ahí hablando un poco de la unión familiar y ya se respira en el aire, que aquí en la casa la armonía fluye y yo creo que eso es bien importante también para, no solo el desarrollo dentro de la casa de una buena convivencia, sino que al final a la larga también aporta muchas cosas positivas para tu carrera. Una familia con una mezcla muy bonita además, que es muy poco común, porque no es muy habitual ver una mezcla entre madre rusa, padre colombiano y con origen realmente inglés. Entonces, contame qué es lo mejor que te ha quedado de cada una de esas tres culturas y cómo te sentís de poder tener la posibilidad de llevar dentro de tu sangre tres culturas tan bonitas. Yo creo que es algo muy especial y estoy muy afortunado de tener estas tres culturas, la colombiana, la rusa y la inglesa y cada cultura te puede aportar algo bueno, hay que coger lo mejor de cada cultura y usarlo para ser una mejor persona, porque hay cosas que puedo aprender de la cultura rusa, de la cultura colombiana y también de la cultura inglés, que muchos otros niños no tienen la oportunidad de tener eso. Yo creo que lo que me ayuda también son los idiomas, poder hablar inglés, español y ruso y me da más mundo que los otros, porque puedo ver el mundo de otra forma, no solo de la forma de una cultura, también de otras culturas y me ayuda más adaptarme a cuando vaya a diferentes países, que es algo que con el fútbol pasa mucho, hay que ir acá, jugar allá, hay diferentes idiomas, comunicarse con diferentes jugadores, porque como por ejemplo cuando entrené con el primer equipo, tener el idioma del español me ayudó mucho, porque me pude comunicar mejor con el cuerpo técnico, con todos ellos y también con los jugadores que son de España o son de Latinoamérica, que obviamente pueden hablar inglés, pero en la cancha es más fácil comunicarse con ellos en español y eso de una vez ya crea una mejor conexión entre tú y el jugador, se sienten más cercanos y ellos pueden confiar en ti mejor, entonces yo creo que es una gran cosa que tenga todas las tres culturas. Ahora retomamos un poquito el tema de los idiomas, pero antes quiero hacer una pregunta y que sea sincero 100%, la cultura rusa, obvio, bien estricta, la cultura colombiana, sobre todo en la gente de Villavicencio, como tu padre, bien estricta, ¿cuál de los dos es más regañón dentro de la casa? Yo sinceramente es mi papá, mi papá es más relajado cuando está relajado, pero cuando se enoja, se enoja más, sí. ¿Recordás de pronto algún momento en tu vida en que lo hayas hecho enojar por alguna, no sé, pilatura que hayas hecho y que haya quedado para el recuerdo? ¿O siempre has sido así de tranquilo como aparentar? Pues siempre trato de ser tranquilo, pero a veces cuando tuvimos peleas o recoches, se sentó yo y mi hermano, sí nos regañó y sí se puso a no ir. No, no estuvo contento, se enojó mucho. ¿Vos como hermano mayor, cómo te consideras? ¿Muy cansón con tu hermano menor o tratas de ser lo más tranquilo posible? Pues yo trato de ser un hermano bueno, de aconsejarle a mi hermano Romeo, de ayudarle, pero al final del día es para que él me diga cómo es que soy como hermano, pero yo creo que yo soy bueno, soy hermano bueno, sí. Ah, ¿no eres de los hermanos que son cánceres? No, yo no soy cáncer, no, no. Bueno, yo antes hablé con Romeo y él me dijo otra cosa, pero bueno, ya luego, ustedes lo arreglan por la noche, ya cuando yo me vaya, yo no me quiero meter ahí en esa pelea. Ahora sí, retomando el tema de los idiomas, me contaban por ahí, ya hablas tres perfectamente, inglés, ruso y castellano, pero que aparte tienes la idea y las ganas de aprender otros cuatro idiomas. ¿Eso es verdad o no? Sí, me gustaría poder dominar los idiomas, todos los idiomas posibles, y especialmente el francés, el italiano, el portugués, porque si yo puedo hablar esos idiomas, yo me puedo comunicar con cualquier jugador del mundo, me puedo comunicar con todos los que viven en Latinoamérica, en los Estados Unidos, con los brasileros que hablan portugués, con los europeos que hablan español, los italianos y el francés con los franceses, y los que viven en África, que muchos países en África también hablan francés, entonces, me ayudaría mucho más en crear mejores conexiones con mis compañeros, y también comunicarme mejor con ellos, y yo creo que es algo que definitivamente podría hacer, porque como ya hablo español, eso me va a ayudar, y ya tengo una de las raíces de los idiomas, entonces, sería algo muy bueno para mí, y yo sé que me va a ayudar mucho, y es una ventaja que me puede ayudar mucho más en el futuro. Hablando de comunicación, cosa a la cual ya has hecho mucho énfasis en las respuestas que me das, hoy tuvimos la oportunidad de visitarte en la Academia del Arsenal, en la Arsenal Academy, durante un partido, y pudimos notar que yo creo que de las principales características que tiene Alexey como portero dentro del campo, es una excelente comunicación con su equipo, cosa que, tal como lo hablábamos con tu padre, genera un impacto que mucha gente a lo mejor no lo valora, pero que a lo mejor los jugadores dentro de la cancha, sí. ¿Cómo has hecho para adquirir, con tan solo 16 años, que a lo mejor en esa edad todavía no es tan experimentado, cómo has hecho para adquirir una cualidad tan valiosa, que a día de hoy, incluso en la primera división de muchas, muchas, muchas ligas, uno ve que hay porteros que eso todavía no lo manejan y no lo dominan tan bien como tú? Sí, empezó por mi padre, pues desde los 10 años ya me empezó a decir, se dio cuenta que el arquero es alguien que puede ver toda la cancha, uno puede ver todos los jugadores, entonces hay que pensar como si fueras el segundo técnico, como si fueras el técnico de los jugadores en la cancha, porque tú puedes ver todos los jugadores y tú le puedes darles instrucciones a los jugadores dónde moverse, cómo es que podemos estar mejor, mejores organizados para prevenir que nos metan goles, que el otro equipo tengan ataques, entonces sí, mi papá me hizo entender la importancia de eso y desde ese momento siempre he trabajado en eso, en mejorar la comunicación y yo no soy alguien tímido, entonces no soy alguien que en la cancha no quiere hablar, yo quiero expresarme en la cancha, yo quiero hablar con los otros, porque si yo me comunico, yo sé que hay más chance que mi equipo gane y le ayuda más a los jugadores, todos los jugadores me dicen, me gusta mucho Alexi cuando nos hablas, porque se sienten más cómodos, se sienten que si ellos de pronto no están posicionados idealmente, ellos saben que yo les voy a decir cómo es que deben estar posicionados y es algo que en lo que siempre he trabajado, desde los 10 años ya ha sido una gran parte de mi juego y todos los técnicos lo aprecian mucho y los jugadores también y es algo que seguiré mejorando y la importancia de eso, no se puede olvidar la importancia de eso, porque muchos hinchas de pronto no entienden eso, porque cuando van a los estallos hay mucho ruido, no se pueden escuchar los jugadores en la cancha, pero cuando hubo el encierro y se podía escuchar todo, los hinchas se dieron cuenta de cuánto es que hablaban los jugadores, cuánto es que se comunican y la importancia de eso, porque como arquero eres el organizador en la cancha, entonces es algo muy bueno, muy importante. De hecho eres la única persona dentro del campo que tiene la capacidad de visualizarlo en su totalidad y así poder ordenar un poco al equipo como bien decías y de pronto hay alguien que está mal posicionado, pero y en todos estos años no te has encontrado de pronto dentro del campo algún rival que le moleste que estés hablando todo el tiempo y que te haya dicho ¡eh ya! para un momentico! No, de verdad no, porque todos los jugadores me aprecian, aprecian que yo hable, yo les hablo, ellos dicen si me gusta mucho porque les ayuda y ellos también lo hacen pero a un nivel más bajito que se hablan entre ellos porque la comunicación es lo más importante para todo, la defensa empieza de comunicación, organización, esas son las dos cosas más importantes en la cancha y también tú dices que se moleste a alguien, de pronto los jugadores del otro equipo se molestan más y de pronto tienen un poco de miedo ah mira este arquero habla mucho este arquero domina mucho la cancha entonces ya tienen un poquito más miedo y no es lo mismo jugar contra un arquero que está callado todo el partido que con un arquero que está hablando todo el partido es algo que allí a mi equipo y también puede influenciar al otro equipo de una forma mala para que ellos jueguen peor los distraen con tanta ladera hablando de comunicación no solo sea dentro del campo pude apreciar que también a pesar de que estás jugando y estás 200% concentrado en el partido desde fuera hay personas que te gritan palabras clave para que de pronto caigas en cuenta de algo que está pasando y que no has podido ver porque bueno porque la situación del juego así lo hace escuché por ejemplo a tu papá gritándote y me dijo además que era una palabra clave que ustedes tenían que eso era como secreto no sé si se puede desvelar acá pero yo lo voy a intentar que te gritaba una palabra clave que era línea a línea yo no entendía yo decía ¿qué línea será que está mirando? ¿qué línea será que me está diciendo línea el fuera del juego? ¿qué significa? ¿cuál es ese secreto que tienen ustedes dos? es un secreto que tenemos entre nosotros y no quiero darlo a otra gente pero los entrenadores también me gritan unas palabras claves por ejemplo space que es espacio que esté pendiente del espacio y es importante que los jugadores y los entrenadores tengan palabras claves entre ellos porque cuando está ahí en la situación le puede ayudar mucho bien me gustó me gustó esa palabra clave space para tener en cuenta el espacio hablaste de entrenadores y hablaste de que eres un jugador bastante querido tanto así que ya han sido tres las diferentes federaciones de países que han querido tenerte en sus filas y representando ese país Inglaterra en primer lugar Colombia y también Rusia hablamos un poquito de esa experiencia para tu carrera que yo creo que es algo fundamental para un jugador que vaya generando experiencias a lo largo de su vida futbolística y por qué no participar en microciclos con diferentes confederaciones creo que debe ser algo que le deja muchísimo valor añadido a uno contame un poquito sobre esta experiencia entonces inicialmente cuando tenía 14 años estoy convocado con la selección inglesa y después de esto ya tuve la oportunidad de hacer parte de la selección Colombia Sub-17 y también la selección Colombia Sub-20 con la cual estoy actualmente y en ese tiempo también antes de eso obviamente he estado con Inglaterra con Rusia y son experiencias buenas porque puedo aprender de cada federación algo sin embargo ya he decidido lo tengo muy claro hace tiempo que quiero jugar para Colombia yo soy colombiano tengo Colombia en mi corazón y tengo muy claro mi objetivo es llegar a ser el arquero titular en el mundial de 2026 y ganar el mundial con la selección Colombia un gran objetivo y que yo creo que no tiene por qué estar muy lejos de la realidad tenemos una amplia 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 variedad de jugadores de excelente calidad con muchísimo talento que están haciendo las cosas bien y que yo estoy seguro que con un buen proceso se podría llegar a luchar por esto ¿no? Sí, sí porque en la selección actualmente tenemos grandes jugadores que se están destacando en Colombia y también hay unos como Juan David Fuentes que se está destacando en el Barcelona también tenemos jugadores en Argentina en los Estados Unidos entonces se ve el futuro está bueno para Colombia yo creo que esta generación que bueno podemos llegar a ser campeones mundiales yo sé que lo vamos a poder lograr porque todos estamos muy unidos estamos jugando de una gran forma y todos somos jugadores muy buenos y que queremos luchar por nuestro país y por el escudo del artículo como curiosidad ¿qué fue eso que te hizo decantarte por Colombia? ¿en qué momento dijiste no? Colombia 100% pues desde muy joven desde parte de mi papá me encantó la cultura colombiana que trajo mi papá desde Colombia que la tenemos acá en nuestro hogar y sí me gusta mucho la comida colombiana las arepas por ejemplo me gusta mucho y la cultura como es que la gente son son gente muy amable que te tratan muy bien gente muy cariñosa un ambiente muy cálido y lo más importante el fútbol en Colombia se juega un gran fútbol han habido jugadores muy buenos colombianos de fútbol como como el Pío Valderrama René Higuita Juan Cuadrado sí jugadores muy muy buenos que han salido por todo todo el mundo desde Colombia y Colombia se conoce como un país que tiene grandes jugadores entonces yo creo que vamos a poder lograr grandes cosas con Colombia esperemos que así sea y esperemos que ese objetivo que te has trazado se pueda hacer realidad y para el 2026 no solo Colombia clasifique sino que en la meta estés tú defendiéndonos Alexei hablando ya un poquito de cosas que no tienen nada que ver con el fútbol hablemos de ya más de tu parte por ejemplo el colegio sé que estás ya en el último año del colegio y que pronto se vienen semanas de exámenes semanas complicadas ¿cómo haces tú para gestionar la parte deportiva con la parte educativa? Sí, es importante manejar el tiempo entre los dos poder manejar el tiempo entre el fútbol y el colegio obviamente yo tengo que entender que como jugador de fútbol no puedo no darle la importancia al estudio porque es algo que me va a ayudar mucho y por ejemplo Per Mertesacre que es el director de nuestra academia valora mucho la importancia de la educación y es algo que siempre nos ha dicho tienen que estudiar tienen que estudiar porque por ejemplo si no te sale como jugador de fútbol tienes otra cosa para hacer y también además de eso ya cuando termines tu carrera como futbolista tienes la educación que te puede ayudar con los trabajos entonces es un tema de manejar el tiempo lo cual lo estoy haciendo y estar listo para estos exámenes porque son importantes y yo sé que después de esto seguiré estudiando pero ya seguiré estudiando otras cosas como económica y más en el futuro psicología en la universidad y también voy a hacer mis acreditaciones como técnico para que cuando ya termine mi carrera ya las tenga todas y esté listo de una vez a ir como entrenador porque el fútbol es mi pasión yo quiero estar en el fútbol toda la vida y yo siempre quiero estar en el fútbol es algo que me encanta pues esperemos que así sea que además la parte psicológica como bien decías hace un rato en el fútbol hoy por hoy es supremamente importante y que ojalá que se te dé esto de estudiar de poder estudiar la psicología más a fondo porque ya veo que además eres una persona a la cual le gusta mucho profundizar en los temas sobre todo los que tienen que ver mucho con la cabeza ¿por qué este gusto? ¿desde cuándo descubriste este gusto? desde como ya te he contado desde los 12-13 años yo entendí la importancia de esto y me di cuenta que eso es algo lo que no están haciendo los otros y pensé ok yo puedo usar esto para mejorar y usarlo como una ventaja sobre los otros y yo creo que es algo que ya está subiendo más en importancia en el entrenamiento de un jugador porque antes ni siquiera se hablaba de la parte mental pero ahora ya los clubes tienen psicólogos tienen gente que le ayuda con la parte mental la importancia de eso ya está subiendo y yo creo que como técnico cuando sea técnico en el futuro si yo tengo un gran conocimiento de la parte mental de la psicología de un jugador yo le puedo ayudar porque muchas veces solo toma una charla con un jugador de su mente y ya encuentras lo que ellos tienen que hacer para jugar idealmente jugar mejor entonces yo creo que es algo muy bueno y me ha ayudado mucho a mí tener este conocimiento que tengo de la parte mental de mi psicología entonces es algo que me gusta mucho y me interesa pues súper interesante y también para los que están viendo esta entrevista que apliquen un poco este consejo que nos deja Alexei hoy aquí la parte mental supremamente importante dentro de la cualidad y la calidad de un futbolista para que no nos centremos únicamente en la preparación física sino también en la preparación educativa mental y todo eso unido puede hacernos mejorar Alexei estoy investigando por ahí yo no soy nada de ruso por supuesto yo a duras penas me defiendo con el inglés hablo un poco italiano por ahí por encima y el español pero estuve investigando un poco y descubrí que Alexei en ruso significa el defensor ¿qué tan defensor te puedes considerar vos? ¿crees que ese significado es acorde con vos y tu personalidad? ¿crees que te pega ese nombre? o de pronto te podrías llamar Juan David no sé yo creo que es algo muy bueno y muy de buenas que mis papás me pusieron eso desde un niño obviamente ellos no sabían que iba a ser arquero pero me cae supremamente bien porque defiendo el arco y mi nombre es defensor entonces con esa combinación yo voy a ser un gran defensor del arco esperemos que que toda esa carrera que bueno ya tienes bastante encaminada pueda seguir con ese curso que lleva que es de mucho éxito desde acá realmente que deseamos el mayor de los éxitos otra curiosidad que me impactó bastante viniendo hacia aquí vi que sos amante al reggaetón que te gusta el reggaetón o sea eso yo creo que las cosas que nunca me hubiera dicho es que te guste ese tipo de música cuéntame dónde nació ese curso pues desde que la escuché de primer vez mi papá siempre puso salsa, merengue en la casa cumbia obviamente me gusta esa música y después cuando descubrí el reggaetón yo pensé ah esta es gran música y yo yo ahora casi casi nunca escucho música inglesa más que todo escucho música colombiana de reggaetón me gusta mucho yo escucho esa música antes de los partidos después de los partidos siempre me gusta escuchar el reggaetón y hay unos grandes artistas en el reggaetón entonces es algo que es parte de la cultura colombiana me hace sentir más colombiano tener el gusto de la música también y la música colombiana es algo que yo creo que también define mucho a la cultura colombiana es algo que separa mucho a los colombianos desde los otros que estamos bailando estamos gozando con la música ¿hay alguna canción en especial que te motive concretamente que de pronto digas no siempre antes de un partido pongo esta canción porque me motiva o si estoy en la casa y necesito un chute de energía pongo esta canción y me motiva bastante eso es lo que me da energía mucha energía y también en el reggaetón me gusta mucho J Balvin Maluma Lunai eso me gusta mucho bueno ahí tienen los gustos musicales también de Alexei por si también los quieren añadir a su playlist y no los tienen ahí actualizados y en cuanto al baile ¿tu papá también supo transmitirte el sabor para el baile o qué con santa merén en la casa el baile más o menos más o menos todavía no es todavía tiene mucho trabajo todavía tengo que trabajar mucho en mi baile bueno pero yo creo que ahora yendo a los microciclos de las elecciones va a mejorar sí va a mejorar claro que sí va a mejorar pues yo desde acá lo reto que si en un día usted se ve con la confianza y la fuerza mental como usted dice se une a una de esas coreografías un día cuando ganemos ganemos partidos metamos goles ganemos el mundial me vas a ver allá bailando bailando en la cancha bien 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 me gusta me anoto esa me anoto esa pues Alexei mira yo creo que hay una pregunta que me encanta siempre hay una pregunta que me encanta siempre hacerle o más que pregunta pedírselo a todas las personas que pasan por este canal porque es un canal en el cual muchos niños que a lo mejor se ven inspirados en las figuras que salen acá están pendientes entonces que aconsejaras a todos esos niños que están viendo esta entrevista de cómo poder llegar a donde has llegado tú o cómo poder llegar a conseguir sus sueños si están pasando por un momento de baja motivación por ejemplo pues que los aconsejes para que nunca tiren la toalla y sigan luchando luchando sí, sí, claro lo más importante es creer en uno mismo tener confianza en uno mismo de lo que tú estás haciendo es lo correcto lo que tú vas a hacer tú vas a poder lograrlo eso es lo más importante eso es lo número uno tener confianza y creer en uno mismo y después de eso ya es trabajar duro que eso no se puede negar hay que trabajar duro en todo lo que hagas y yo creo que otra cosa también es pensar cómo es que yo puedo mejorar cómo es que yo puedo cogerle ventaja a los otros para ser diferente para distinguirme de los otros jugadores para no ser el mismo que los otros para poder llegar a lo que uno quiere lograr eso es lo más importante siempre creer en uno mismo trabajar duro y pensar cómo es que puedo superar los otros y siempre competir competir con uno mismo y ser mejor hoy de lo que fuiste ayer ya saben ese es el consejo que nos deja Alexei hoy en esta entrevista en esta tarde desde su casa en Londres y ya para ir terminando pude sismosear un poquito tus redes sociales sobre todo tu cuenta de Instagram tu cuenta de Twitter y vi que eres una persona muy activa en redes sociales esa parte de tu vida contame sobre tu Instagram sobre tus redes sociales cómo te puede seguir cómo te puede encontrar la gente si puede charlar contigo si puede seguir tu carrera de cerca desde ahí mi carrera la pueden seguir en Instagram arroba Alexei Rojas 1 es lo mismo en TikTok Alexei Rojas 1 y en Twitter Alexei Rojas con doble S al final creo que es una forma buena para que yo me conecte con mis seguidores con la gente que me apoya y que conozcan un poco más de mí me gusta mucho que a través de tus redes sociales difundes mucho un mensaje sobre la sostenibilidad sobre la conciencia con el medio ambiente siempre estás dando mensajes positivos y de apoyo por ejemplo a las situaciones sociales en el país me gusta me gusta esta temática que tomaste y cómo fue que nació esa iniciativa si entonces el tema de la sostenibilidad nació desde que tuve yo creo que 12, 13 años mi papá no, mi mamá disculpe mi mamá trabaja como una analista de riesgos en compañías que producen energía limpia con las turbinas con estas cosas entonces eso obviamente me ayudó con parte de eso de tener más conocimiento del tema y yo entiendo que es muy importante porque nosotros solo tenemos un mundo hay que proteger el mundo hay que proteger los animales que hay en el mundo y si nosotros no protegemos el mundo entonces donde vamos a vivir donde van a vivir todos los animales no va a haber donde vivir entonces lo tenemos que proteger tenemos que hacer lo mejor cada uno como por ejemplo reciclar no botar basura tratar de usar menos transporte caminar o ir en bicicleta cuando puedas y las cosas de verdad no son muy complicadas si cada uno de nosotros hace cosas pequeñas como ya mencioné reciclar no botar basura no ir en transporte cuando no es necesario esas cosas si cada uno lo hace va a hacer una diferencia muy grande y ya con eso cuando la gente empiecen a hacer todas esas cosas lo cual la gente ya lo está haciendo y siga siga aumentando eso ya los gobiernos a las organizaciones grandes ya van a poder pasar leyes pasar proyectos grandes para ayudar al medio ambiente y que el medio ambiente mejore entonces es muy importante que todos trabajemos en esto y que protejamos el mundo pues lo felicito mi hermano por ese pensamiento y ya saben aportemos todos nuestro granito de arena para que para que el mundo cada día sea un lugar mejor y lo que dices tú no lo sigamos destruyendo que lastimosamente eso es lo que hemos ido consiguiendo Alexei muchas gracias por esa invitación aquí a tu casa muchas gracias por abrirnos las puertas por permitirnos conocer un poco más no solo de tu carrera futbolística sino de tu esencia de tu personalidad dejarnos conocer a tu familia que ha sido también un gesto muy bonito y que a ellos también les agradecemos desde aquí porque nos han acogido de la mejor manera posible y para nosotros eso es un tremendo honor entonces muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros muchas gracias Juan disfruté mucho hablar contigo y muchas gracias a todos ustedes por escuchar esta entrevista sigan trabajando duro y todos sus sueños se van a lograr oiga Juanita antes de despedirnos usted me contó antes de empezar la entrevista que tiene una colección de guantes de todos los guantes que ha ido utilizando que le parece si hacemos un pequeño house tour por aquí por su casa le mostramos un poquito a la gente donde vive Alexei y también esa colección de guantes y por ahí pude ver de reojo cuando fui al baño una camiseta con Peter Sech que le parece si vamos a enseñatela listo vamos listo pero si la gente quiere ver esto lo invito a que le de like se suscriba comparta la entrevista y sobre todo vamos a pedirle a la gente una cifra que esta entrevista por lo menos tenga 2000 likes cuando esta entrevista llegue a 2000 likes les voy a compartir la colección de guantes de Alexei Rojas desde directamente su casa aquí en Londres y si eso lo conseguimos también le vamos a dar una sorpresa un reto en el que yo estoy seguro que le voy a ganar para esto listo chao chao y si eso lo conseguimos y si eso lo conseguimos